El panel de 28, el panel de 27, el panel de 26, y 26, y 26, y una, y 26, y dos, y 26 pesos, pues ya vendí, 26, y dos, 26, muy vendí, 24, 10, y 20, 30, y 40, y 50, y 60, 24, 52, 24, con 50, y 20, y 20, 30, y 40, 26, 50, 26, 60, 70, 80, 90, 27, 27, 10, 20, 15, 15, 15, 15, 20, 20, 20, 25, con 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 20, con 60, acá abajo, 70, 80, 90, 21, 21 está por usted, Manso, ¿correcto? Sí, 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 ya está viendo lagrande preparación.